Y Richard va a intentar cerrar el hueco Entre ataques obviamente las fuerzas tienen un límite Se les va a hacer largo, eh Mira, 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 mira Carapaz Mira Richie que tenía todavía un tirito guardado aquí Se hace durísimo, lleva 200 Dándolo todo, eh, dándolo todo 230 kilómetros A 100 metros del oro, de la gloria Desde el Karchi, no se lo cree Brazos arriba, acaba de ganar la medalla de oro Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Japón Tremendo, tremendo En Tokio, imponente Richard